Ella me pregunta que yo sea cerca del amor La siento aquí a mi vera y le digo que se lo voy a contar todo Dice que soy un chulito, que no sé yo na' Que tengo un pijito de oro y siempre me manda callar La neotea, me da contigo, yo solamente quiero que tú seas testigo De que me suda la polla que me hable en cuarenta o veinte Mami tú solo vente, ese cabrón era dos mil veinte Y yo soy todo lo que se viene Me suda la polla que me hable en cuarenta o veinte Mami tú solo vente, ese cabrón era dos mil veinte Y yo soy todo lo que se viene Oh mamá, me he puesto los calvins, eh oh no Los días de diario son los jugos, amor Voy a bajarte, todo eso es humor Y no porque esté de mal humor La con mi Cristian Dior, la bimba Lola o el Louis Vuitton Se ve rompedor en Lola o el Louis Vuitton La moja y te me lo dio Bad Bunny Está durísima pa' mí que se cross Otro tema que de cabrono, otro día más en la ofi Tú no eres cantante, pero contigo yo quiero un featuring pa' mí Que ya estás estudiando por ahí, sales tremenda, es la última historia que vi Por mi suerte, que no se te puede aguantar, guapísima, por lo menos esa es de Alcalá Te lo juro, hermano, por mi libertad Y ojalá que la vida con ella me dé la oportunidad Me suda la polla que me habla en cuarenta o veinte Mami, tú solo gente Ese cabrón era dos mil veinte Y yo soy todo lo que se viene Me suda la polla que me habla en cuarenta o veinte Mami, tú solo gente Ese cabrón era dos mil veinte Y yo soy todo lo que se viene ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 14 de febrero! Niña, contigo yo quiero todo eso ¡Feliz de mi cuerpo! ¡Tambiéndote para eso! Y ya por eso, el sexo en exceso Tú y yo disfrutando el proceso Hablando claro a la cara, a la palda, defendiéndonos Tú y yo respetándonos, eligiéndonos Imagínatelo Y con lo tóxico que hoy en día hay por ahí Tú y yo vamos a hacer lo más sano Vamos a hacer la envidia de toda gente Tú y yo vamos a hacer lo más bacano Yo voy a cantarte y tocarte las palmas Te podrán decirte quiero Yo te digo que te como la cara Voy a darte toda la paz Y ellos no, pero ellos sí Que me habla en cuarenta o veinte Mami, tú solo gente Ese cabrón era dos mil veinte Y yo soy todo lo que se viene Me suda la polla que me habla en cuarenta o veinte Mami, tú solo gente Ese cabrón era dos mil veinte Y yo soy todo lo que se viene Y yo soy todo lo que se viene Gracias.